hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a presentar planillas a la fpnet con trabajadores sin licencia de goce de haber como podemos ver en la plantilla de la fpnet tenemos la excepción de aportar en el cual la letra l significa licencia sin goce de haber vale decir que a los trabajadores que estén con licencia sin goce de haber tenemos que ingresar la letra l en esa columna y en remuneración cero pues en el archivo que vamos a llenar como se muestra en este archivo todos los trabajadores que estén con licencia sin goce de haber nos vamos a llenar en esta columna que es la columna k l y en la columna y que viene a ser la remuneración afecta vamos a ingresar importe cero ahora sí para proceder a presentar nos vamos a dirigir a la página web de fpnet y vamos a ingresar con nuestro usuario y clave una vez que estemos dentro de la página de fpnet nos vamos a aportes deslizamos y clicamos en presentación y pago de planillas escogemos el periodo en este caso periodo mayo clicamos en cargar esperamos que se procese una vez que se procese vamos a poder visualizar que por ejemplo en fp habitat e integra los trabajadores están con licencia sin goce de haber en la columna número de afiliados podemos ver que tenemos dos en hábitat y 9 en integra también vamos a poder visualizar una vez que lo presentemos el detalle de los trabajadores vamos a proceder a presentar para poder visualizar después en el reporte el detalle de los trabajadores que están con licencia sin goce de haber y los que no están vamos a descargar vamos a descargar el reporte en este caso de la fp habitat en el cual todos los trabajadores están con licencia sin goce de haber como podemos visualizar está el detalle de los trabajadores afiliados a esta fp y en la columna donde sí se indica la letra l ahora vamos a ver de la fp integra de igual manera todos los afiliados a esta fp están con licencia sin goce de haber ahora vamos a descargar el reporte el reporte de la fp prima en el cual vamos a poder visualizar que algunos están con licencia y otros no vale decir que sólo vamos a pagar de los trabajadores que tienen la remuneración la remuneración afecta y no están con licencia sin goce de haber una vez que presentemos todas las fp se nos va a deshabilitar las opciones emitir y pagar de las primeras dos fp es porque no tenemos importe a pagar entonces vamos a proceder las fp es que tienen importe a pagar vamos a seleccionar el banco luego clicamos en pagar aceptamos y ya tendríamos el voucher de pago no se olviden de imprimir o guardar este voucher de pago ahora nos faltaría una fp más por pagar nos vamos a la opción pagar confirmamos seleccionamos el banco con el cual vamos a realizar el pago clicamos en pagar y aceptamos bien esta sería la manera de presentar trabajadores que estén con licencia sin goce de haber a la fp net esto sería todo por este vídeo bueno ya saben que pueden suscribirse a mi canal y activar el botón de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo